Hola, buenos días, dígame, ¿de se llama algo? Le agradecí que me diera información sobre el curso de informática. De acuerdo. Acompáñame, por favor. Muy bien. La España siempre me ha estado muy cerca y venir a Badajoz fue una alternativa que le acogí de maravilla. Me hablaron de la Casa de la Mujer y a mí, como me gusta informática y son cursos gratuitos, y entonces lo intenté a ver cómo me salía. Me sentía sola porque no salgo mucho, viuda, y entonces, como mi hijo tenía computadora en casa, él salía y yo me quedaba mirando al aparatito sin saber por dónde pegarle. Y entonces empecé, vení aquí, empecé a hablar con personas de familia que tengo, por ejemplo, en Lisboa, en Francia, y entonces para mí fue una maravilla. Es como salir de casa. Este es el bloqueo de mayúsculas. Cuando tú lo activas, el texto se escribe completamente en mayúsculas. Sí, eso estoy mirando. Cuando todas las frases van en mayúsculas, tú bloqueas en mayúsculas para que todo sea en mayúsculas, ¿vale? Una persona de nacionalidad portuguesa, pero que maneja perfectamente los dos idiomas, es una persona muy atenta, además que es muy hábil, la tenemos manejando correo electrónico, la tenemos manejando redes sociales, la tenemos manejando procesado de texto. Como un ratón y los teclados, defiendo-me bien, más con escribir en español, doy muchos errores. Porque vuestra terminología es diferente de nuestra. Bueno, tengo que mirar mucho porque se ha escrito en español y yo, como te digo, escribir en español no es muy fuerte, por falta de práctica, claro. Tengo Facebook y tengo el otro, el Messenger. Hablamos mucho, llevo cuatro horas hablando por el Messenger con mi cuñada, que somos muy amigas, nos llevamos muy bien. Y hoy en día hace parte de nuestra vida, como todo lo demás. Es una tecnología que no podemos ignorar.